Hasta finales del mes de enero se encuentran abiertas las matrículas para las personas interesadas en estudiar algunos de los programas que ofrece la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI Seccional San Gil. Bueno, en el momento igual los programas que había mencionado, administración de empresas, contadoría pública, ingeniería industrial, diseño gráfico, psicología y derecho, en todos los programas tenemos matrículas abiertas tanto para estudiantes nuevos como para estudiantes antiguos pueden hacer su proceso de matrícula, los estudiantes antiguos pueden hacerlo desde la plataforma académica y de igual manera pues si tienen alguna inquietud nosotros los esperamos y aquí les colaboramos con todos los procesos. Lo pueden hacer contactándonos por las redes sociales tanto Facebook como Instagram en la página oficial de la universidad que es udi.edu.co e igualmente desde la página se puede hacer el proceso de inscripción y si tienen algún inconveniente los esperamos con las puertas abiertas aquí en la institución para poderles orientar en todo el proceso. Desde el número telefónico 724-2224 podemos brindarle toda la información desde la página web institucional también encontrarán la información de todos los programas. El inicio de las clases será en el día 6 de febrero para los estudiantes nuevos y el 7 para los antiguos. El inicio de las clases será en el día 6 de febrero para los estudiantes nuevos y el 7 para los estudiantes